Esta zona de la sección de las caobas, básicamente la actividad principal es la actividad ganadera. Estamos esperando la visita de las autoridades del sector agropecuario. Yo voy a iniciar con el proyecto con lo del agua, señor presidente. Si no tenemos agua, no podemos tener ganado. Quien puede hacerlo realmente es Ejí, que es el que tiene recursos. Vendrán aquí, espérenlo aquí el miércoles que vendrán. Nosotros tenemos un play ahí donde usted hizo su llegada. Y ese play nosotros necesitamos que usted lo concluya, ya se inició. ¿Cuánto le falta para terminarlo? Me gustaría más que hicieran la evaluación de cuánto falta para terminar el play, pero yo hacerle un cheque y mandárselo de una vez. Que lo terminen ustedes mismos. Entonces también vendrán agentes de salud pública y de la OISOE para la clínica. Y también vendrá la OER para la electrificación. Con relación al proyecto ganadero, debo decir lo siguiente. Que de los 18 millones que estaban pidiendo, 11 millones van a costo del gobierno dominicano y 7 van a costo de ustedes. Nosotros vamos a impulsar la producción lechera en nuestra zona y el procesamiento de queso. Y trabajar también en los subproductos y la productividad en términos de rentabilidad para nuestra gente de nuestra comunidad. ¡Gracias!